Con el objetivo de atender y prevenir accidentes, la Dirección Estatal de Protección Civil ofrece durante todo el año capacitaciones a dependencias, instituciones y organizaciones que así lo soliciten. Tenemos la formación de brigadas de acuerdo a su programa interno, ya sea público, privado, académico, instancias infantiles, todo organismo para estatal, federal, municipal que solicita las capacitaciones es de acuerdo a su programa interno y su programa interno debe estar incluido las capacitaciones de las cuatro brigadas, que son la de primeros auxilios, incendios, búsqueda de rescate y evacuación. Estas capacitaciones están todo el año, solamente hay que presentar su programa interno y dentro de su programa interno se ofrecen los cursos de capacitación. Asimismo, Antonio Caldera Alaniz, Director Estatal de Protección Civil, resaltó la importancia de tener conocimiento de primeros auxilios desde temprana edad, ya que esto permitirá salvar vidas, actuar y manejar situaciones de riesgo que se presenten. Es importante que a primera edad seamos nosotros los primeros respondientes, las niñas, niños y adolescentes pueden ser los primeros respondientes en una situación de emergencia en su casa, en su escuela o en la calle, que sepan qué hacer antes durante cualquier emergencia menor o cualquier urgencia, que ellos puedan incluso identificar el riesgo y llamar a los servicios de emergencia. Pueden salvar una vida al saber lo que son los primeros auxilios. Para 2019 y como parte del Plan Anual de Trabajo, se pretende dar especial atención a las unidades de protección civil y al cuidado del medio ambiente. Seguimos nosotros con los programas para el próximo año 2019, estaremos hablando de capacitación más extensa hacia la población, hacia las comunidades y municipios, tenemos los programas y proyectos para la formación de las propias unidades de protección civil y también tener esta cultura y la autoprotección del cuidado y hacia la población y el medio ambiente. Para Sistema Informativo CISART, Jorge Torres.